hola qué tal amigos de youtube nuevamente con ustedes te invito a suscribirte a mi canal tenemos importante información para ti relacionado con excel audiolibros algunos trucos y soluciones con tu ordenador así como también algunos programas que estamos compartiendo con ustedes no olvides de suscribirte hoy queremos compartir con ustedes la función fila esta función lo puedes utilizar en diferentes trabajos que tú quieras realizar a continuación te vamos a mostrar cómo funciona utilizamos igual fila abre y cierra paréntesis menos en este caso quiero que me salga desde el número 0 voy a poner el mismo número entonces menos 5 el número de la fila ahí está 0 arrastras como puedes ver ya tienes eliminas la fila 8 a la 10 eliminar y como puedes ver se actualiza automáticamente ahora vamos a insertar aquí en programador a los que no les sale nos vamos aquí archivo opciones personalizar cinta de opciones y en este lado la pestaña programador activamos y ya está entonces una vez que lo tenemos vamos a insertar el control de número voy a insertar por aquí ok aquí lo tengo voy a combinar para una mejor presentación clic derecho formato de control vincular con la celda y le hacemos clic en la celda donde vamos a utilizar nuestro formulario en este caso el número mínimo vamos a ponerle 1 número máximo 20 ustedes pueden utilizar cualquier otra cantidad ok como pueden ver funciona correctamente ahora sí teniendo eso vamos a utilizar la función si y la función fila igual sí vamos a hacer que nos salga desde el 0 igual sí en este caso fila la misma el mismo valor de la celda donde estamos utilizando la fórmula en este caso de 5 cierre paréntesis menos en este caso como queremos que no se agradece no todos somos a poner el mismo valor de la fila en este caso 5 menos 5 mayor que nuestro control vamos a presionar el f4 para que no se mueva entonces si es mayor entonces vacío caso contrario fila abre y cierra paréntesis y menos el número 5 ok como pueden ver ya tenemos el número 13 disminuimos o aumentamos nos va saliendo ahí está igual si es que se elimina por ejemplo se va a actualizar si queremos esto le podemos agregar un formato un formato personalizada que nos salga dos dígitos y ya está ahora que tal si lo agregamos a esto por ejemplo periodo año mes entonces vamos a utilizar otra fórmula adicional pero seguimos con la lógica igual si obviamente fila en este caso el mismo valor de la celda c5 menos el 5 porque queremos que nos salga del número 0 es mayor que nuestro control presionamos f4 para que no se mueva entonces vacío caso contrario y aquí vamos a utilizar la función concatenar caso contrario concatenar reprima el texto por ejemplo voy a hacerle año número un espacio y el texto número 2 va a ser el valor de la fila abre y cierre paréntesis y el número 5 porque queremos que nos salga desde 0 ok así ahí está año 0 ahí está hasta el número 11 ahora esto año 0 año 1 por ejemplo queremos que nos salga año 0 0 año número 0 1 0 2 en fin vamos a utilizar prácticamente la misma fórmula puede ser que salga desde el número 1 igual si abre paréntesis prueba lógica fila el valor de la celda en este caso la de 5 cierre paréntesis menos en este caso quiero que me salga desde el 1 entonces voy a hacer el valor de la fila 4 menos 4 mayor que nuestro control presionamos f4 para que no se mueva entonces vacío caso contrario nuevamente la función concatenar el texto el texto número 1 en este caso sería por ejemplo mes número un espacio coma y aquí vamos a utilizar la función texto el texto el texto tiene el valor el valor va a ser la función fila abre cierra paréntesis menos 4 esto tiene que coincidir menos 4 y aquí menos 4 ahora nos pide el formato el formato lo vamos a hacer entre comillas 0 0 cierra comillas ahí está mes 0 1 ok ahí está mes número 0 4 0 5 en fin los que quieras utilizarlo y ya está de forma automática para las filas y lo puedes utilizar para cualquier tipo de tabla si es que quieres eliminar puedes hacerlo y no hay ningún inconveniente vamos a aprender algo más aquí mismo ahí por ejemplo formato condicional nueva regla vamos a a valores que contengan por ejemplo sin espacios en blanco el contenido le vamos a dar un formato un borde le vamos a hacer que nos salga en cuadrito y el relleno por ejemplo de color verde ahí está como pueden ver funciona correctamente la vamos a eliminar por ejemplo se van a ir actualizando y ya tenemos la función fila para utilizar en diferentes tablas gracias gracias amigos hasta la próxima somos superación internacional no olvides de suscribirte de suscribirte no olvides